Emanuel, un triunfo importante, más allá de que no arrancaron bien, fueron muy contundentes en el primer tiempo, sobre todo con el juego, más allá de la efectividad. Sí, pudimos sacar una ventaja que es importantísimo para jugar una cancha tan dura como va a ser en Maracaná. Partido difícil, arrancamos perdiendo otra vez una pelota parada, tenemos que volver a trabajar eso, y el segundo tiempo volvimos a meternos un poco atrás, ellos nos llevaron para nuestro barco y nos costó salir. ¿Tiene que ver con el desgaste físico que habían hecho en el primer tiempo, quizás el quedo en el segundo? Sí, el primer tiempo fue muy intenso, lamentablemente no pudimos sacar algún que otro gol porque hemos encontrado espacio, en el segundo no tuvimos prácticamente posibilidades, pero bueno, importante obtener esta diferencia para ir allá. Gracias Emanuel.